Ante la pandemia del nuevo coronavirus, la escudería Mercedes informó que en esta semana empezará con la entrega de los primeros aparatos respiradores, hechos en sus fábricas, a los servicios de sanidad del Reino Unido. Dicho aparato fue construido en dos semanas, en cooperación con el University College de Londres dentro del Project Pit Lane, conformado por las escuderías Red Bull, McLaren, Williams, Racing Point, Haas y Renault, para utilizar la ingeniería y crear ventiladores y equipo médico para combatir al coronavirus. Debido al número de infectados en el Reino Unido, estos aparatos serán de utilidad para personas con problemas respiratorios, ya que las máscaras de oxígeno no son suficientes para toda la población. El gobierno solicitó 10.000 respiradores tras el funcionamiento del primer prototipo, por lo que la planta de Mercedes en Bricksworth ha sido habilitada para cumplir con 1.000 dispositivos diarios. Andy Cowell, director de Mercedes-AMG High Performance Powertrains, señaló que debido al éxito del artefacto, han recibido múltiples peticiones desde todo el mundo, por lo que se plantean liberar el diseño para que pueda ser construido en otros países.